No sé qué hora fue el día de tu cumpleaños Y comiste pastel y te llenaste la boca de pastel, I know that Ok, cuéntame, ¿quién te regaló ese juguete grande? Katie ¿Qué muñeco es? Spider-Man, Marvel Avengers, Ultimate Spider-Man, a new edition A new edition, wow Oh, tira la tela, ¿verdad? Ok, now, tenemos un unboxing Spider-Man So, vamos a abrirlo, ¿ok? Ok, procede a abrirlo, pues, cortale los tapes Todos los tapes que están alrededor y luego le jala la cubierta de arriba Ok, con mucho cuidado Solo apúllalo Cuidado con la manita, hijo Ok, te voy a ayudar, ¿ok? So, ya casi está todo abierto Ya tenemos el cartón roto Y ahora está pegado de por acá So, que hay que hacer es abrir la caja por la parte de atrás Y quitarle estos tapes Ok, ya quitándole esos tapes y se puede abrir ¿Listo? Está por este lado, José Oh, ¿tiene otro ahí? Espérate, hay listo y tú lo cortas ¿Osté? Be careful ahí Ok, got it Eso Ahora hay otro aquí, mira Corta ese Eso, ahora hay otro acá I can get it So, now Ok So, now Se paró No He's stuck So, pero ahí hay más Hay más cosas, ¿ok? Oh, my God Oh, eso parece como una tuerca So, vamos a tener que Que conseguir un desarmador, ¿ok? I'll be back Ok He's in boxing We are boxing, right, sir Yes, sir So, let me put the camera here So, we have him here He's already getting up Oh, see We're missing his shooter His spider web For his face to get someone And we have this ¿Este qué es? Su máscara Oh, es para los pies Ok ¿Puedo ponerlo en el pie? ¿Qué es el pie? ¿Qué es el pie? ¿Qué es el pie? He's too big He's too heavy Sí Sí Mira, este es el líquido para Para la ¿Cómo se llama? Es el líquido para Para hacer la 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 tela El spider Ajá ¿Puedo ponerlo en aquí? Sí Está duro So, vamos a conseguir la tijera Otra vez ¿Tara la tijera? Got it It's in boxing So, ya está cortado It's in boxing también Pero ya está cortado Just need to pull it up So, ¿qué más falta? Ok ¿Dónde va? ¿A dónde va? El spray Creo que vamos a tener que mirar el manual, ok Oh, ¿sabes qué? También tiene baterías Y habla Tiene sonido Oh, sí He talk He talk Hoy, ¿qué dice? ¿No tiene Spanish mode? Spanish mode Búscale Spanish mode No tiene Ok Ok, vamos a tener que escucharlo en inglés Porque es americano Sí, es ese Oh Sus ojos alumbran Ok, vamos a poner pausa Y vamos a tratar Vamos a investigar Cómo funciona El líquido del spider Del spider Fluid José, ¿estás feliz con este toy? Sí Ok Ok Es para mi aniversidad Es para tu aniversidad ¿Verdad? ¿Cuántos años estás cumpliendo? ¿Cuántos años estás cumpliendo? Sí Me y a un Ironman Quiero Ok Ok Nunca investigamos cómo tira el spider Cómo lo tira el spider Aquí en este hoy Oh, way shooters go Quita la cara Quita la cara Te puede tirar el shooter El hooker Hace un lado No, no hagas nada Ok, vamos a investigarlo y luego regresamos Estamos investigando Estamos investigando dónde dispara Josué Checa todos los botones Oh Luz también es allá Ok, vamos a hacer otra vez Doe, 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 doe Oh Jesus Christ Dios, yo creo que así ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces el otro? ¿Qué haces el otro? ¿Qué haces el otro botón? ¿Este? ¿Qué haces el otro? Estoy muy nervioso ¡Ponce el botón de piso y dice ¡Danger! ¡Danger! Y uso mi senta de espada para mirar al peligro ¡Danger! 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 ¿Tiene comando de voz? Sí ¿Sí? ¡Danger! 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 ¡Ready! ¡1, 2, 3! ¡Action! ¡Oh! ¡No tiró! ¡Oh, sí! ¡Oh, man! ¿Qué está pasando? ¡Es como que se quede la escala! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué raro! ¿Te lo enseñas a Kady? ¡Papía! ¡No, traelo, papía! ¡Es diferente! ¡Ah, sí! ¡Ok! ¡Vamos a terminar el video! ¡Y hasta aquí fue el unboxing opening! ¡Vamos a ir a mi casa y... ¡Ok! ¡Vamos a la próxima vez! ¡Josué! ¡Di! ¡Vamos a la próxima vez! ¡Adiós! ¡Adiós!